El 2018 fue el sexto año consecutivo en el que se invierte el 4% del presupuesto general de la nación en el sector educativo y a pesar de que esa inversión sobrepasó los 150 mil millones de pesos, República Dominicana aún no pasa la prueba cuando los organismos internacionales que evalúan el desempeño de la educación en los países de la región pasan balance a nuestro sistema de enseñanza. Cambio de dirigencia en la ADP y en los uniformes de los estudiantes, la inauguración de nuevas escuelas y los enfrentamientos entre profesores y educación que en más de una ocasión generaron paros de docencia, caracterizaron el 2018 en ese importante renglón que también alcanzó una esquina del escándalo de las mochilas de Lucía Medina. El proceso de selección de los directores regionales de educación provocó el primer enfrentamiento del año entre la Asociación Dominicana de Profesores y el ministro Andrés Navarro, un conflicto que fue a parar en los tribunales luego de varias protestas de los maestros que se alzaron en las calles. El proceso de selección de los directores regionales y distritales se inició en enero y ya para febrero la ADP convocaba al cierre de las aulas, rechazando el procedimiento empleado por educación para la escogencia de sus nuevos funcionarios. Algunos gremialistas alegaban que educación violentaba la ley 66-97 que regula la carrera docente, mientras otros entendían que el proceso privilegiaba la meritocracia en la selección de los cargos contrario a la partidocracia que imperaba hasta ese momento. En medio de las tensiones generadas por el conflicto, el ministro de Educación desafiaba la posición de la ADP y en marzo procedía a juramentar a los nuevos funcionarios del ministerio que en los casos de Cotuí, Barahona, Azoa, San Pedro de Macorís y otros municipios tomaron posesión en medio de incidentes. Cuando cambiemos la ley, que es un proceso que vamos a iniciar ahora, entonces se pondrá en debate la manera ya definitiva de selección de estos funcionarios. Al bajar la marea, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa presentó los resultados de la evaluación de desempeño docente, donde revela que solo el 2.9% de los 60.100 profesores de aulas en el sector público alcanzó la categoría de excelencia, es decir, calificaciones por encima de los 90 puntos. A pesar de los resultados negativos, el informe del Ministerio de Educación aplicó incentivos salariales por un monto superior a los 400 millones de pesos, dando cumplimiento al acuerdo de los 21 puntos firmado en el año 2017 con la directiva de los profesores. A propósito de informes, en octubre la Organización Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad presentaba el suyo, cuestionando que las clases arrancaran sin libros de textos, adaptados al nuevo currículo. A pesar de que este lleva cinco años en implementación, mientras se destinan 6.000 millones de pesos al programa República Digital, que aunque en una primera fase se aplicaría en 150 escuelas, solo se está ejecutando en 18 centros educativos. A mediado del año, el Instituto Bienestar Estudiantil que suple el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar cambiaba el método de asignación de cuotas por el sistema de licitación, lo que provocó trastornos entre suplidores de las escuelas. Superado el trance, llegaron las denuncias de retrasos en los pagos de suministro de alimentos, los mismos alimentos que intoxicaron a cientos de niños en distintas escuelas. Para la adquisición del almuerzo escolar, hicimos una licitación nacional que involucró 12.000 millones de pesos. No hubo un solo ruidito. El 2018 también fue el año de las elecciones de la ADP. Eduardo Hidalgo quería seguir, sin embargo, tras una intensa campaña electoral, los ADPDistas se descantaron por la oposición que representaba Xiomara Guante, una militante del Partido Revolucionario Moderno que derrotó al diputado del PLD, quien según trascendió, habría sido víctima de una conspiración de grupos políticos dentro de su propio partido. Que seré la presidenta de la ADP para todos sus miembros por igual y que no colgaré en ella la bandera de mi partido ni de ningún otro. En el área de la educación superior, en el 2018, la Universidad Autónoma de Santo Domingo escogió a Enma Polanco como la primera mujer rectora en casi cinco siglos de historia. La UAS, que todos soñamos, efectivamente empieza ahora. Muchas gracias. Finalizando el año, las principales universidades dominicanas reportaron el egreso de sus aulas de 28,328 nuevos profesionales de grado y posgrado en diferentes áreas del conocimiento donde solo la UAS puso toga y birretes a 5,981 estudiantes. Se invistieron en el INTEN, los primeros biotecnólogos del país, en un 2018 donde las carreras tradicionales siguieron perdiendo espacio mientras crece el número de estudiantes matriculados en carreras de alta tecnología. Para el 2019, las expectativas se concentran alrededor del proceso de la reforma a la Ley 66-97 de Educación, que se debate en el Consejo Económico y Social, donde se prevé nuevas confrontaciones entre grupos relacionados con el sector educativo. Para Proceso, Jonathan González.